Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su Palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado. Llamadle en tanto que estás cercano. 5 de octubre Y respondió Dios a Moisés, Yo soy el que soy, y dijo, Así dirás a los hijos de Israel, Yo soy, me envió a vosotros. Éxodo capítulo 3 versículo 14 A partir de las Escrituras, sabemos que Dios ha declarado que determinadas cosas acerca de Él son verdad. Podemos saber cómo es Dios por medio de la naturaleza y mediante las Escrituras, porque ambas van de la mano. Creo que cuando dejamos de lado tantas de las tradiciones antiguas de la Iglesia, también desechamos cosas muy importantes. Los evangélicos descartaron cosas que en verdad eran tesoros. Los puritanos, los antiguos presbiterianos, los congregacionalistas y los bautistas solían predicar sobre lo que llaman la teología natural, sin ninguna clase de duda. No eran liberales ni modernistas. Eran los fundadores de la Iglesia y hablaban de una teología que podía desarrollarse a partir de lo que veían alrededor de ellos. Todos sabemos que eso es cierto, pero hoy nos da temor decirlo. Tememos que venga alguien y nos acuse de ser liberales. Espero ser liberal. No soy liberal en la teología ni soy modernista, pero creo que a través de su creación Dios ha declarado verdades acerca de sí mismo. El salmista lo dice y los profetas e incluso el apóstol Pablo. Al Dios de Abraham, lo or, su nombre celebrad, al que era y es y aún será magnificad. Él solo, eterno Dios de todo es creador, al único supremo ser, cantad lo or. Daniel Ben Yudá Oremos Tú, oh Dios, te has declarado tanto en las Escrituras como en la naturaleza. Sediento de ti, te he descubierto en ambas. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias.